Música Apá, esto está usted y hasta Parácuaro nos vamos Música Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta y no se le notan Sigue siendo terco Él viene de abajo Trabajó de niño, le ayudó a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre ¿Qué es lo que más quiero? Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Música Música Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo sé lo he notado Esta es pa' mi viejo Yo sé lo he notado